¡Suscríbete al canal! A mí me encanta el momento en el que Beduino le hace como la reverencia, ¿sabes? En plan de respeto, de rival a Saladino. ¿Saladino? Sí. ¡Maricum Salam! Hombre, que en esa época había valores todavía. Se respetaban ante ellos. Bueno, unos sí y otros, ¿no? Porque el... Alguno. El del Kerak, este, el satón de bodillón, este, ¿cómo se llame? Ese era un hijo puto. Ese era un hijo puta. A mí me recuerda a Saliba hablando a mi tío, manche. ¿Estáis? Vamos, podría... Me dice que es mi tío, me lo creo. Yo sí. No me esperaba eso. Yo estoy en el flanco. Yo estoy en el medio. Yo estoy en la derecha. Vale, que pongo al Santísima por delante. Ande o no, ande, ¿no? Yo Santísima lo voy a poner... Cuidado con ese esbo. Yo lo voy a poner detrás. Yo lo voy a reservar. Lo voy a reservar. Sí, ese es el buque insignia. Sí, porque como seguramente habrán movimientos... Yo, mira, voy a... Yo haré una cosa. Yo intentaré forzar lo máximo posible que se vayan hacia vosotros. Porque como tenéis el viento a favor hacia la derecha, intentaré... ¡Habrá del viento! Claro. Les presionaré por la izquierda para que vayan hacia vosotros. Vale, yo... ¿Estoy bien así o mejor los apelotono un poco? Mejor apelotonados. Porque si no, el grande, el de detrás del todo, se quedará súper... ¡Ah! No me ha dado tiempo. Bueno, es igual. Se quedará súper... ¡Hostia, me toca contra los franceses! ¿Los agrupáis o no los agrupáis? Yo no. Ya sé que es una locura la microgestión, pero yo es que lo hago así. Vale, vale. Yo es que estoy loco. Yo lo que haga falta. ¿Quién está en el centro? Yo. Dale, Iván. Dale, Iván. Le entro a los de mi lado de la derecha, entre los ingleses y los portugueses. Vale. O sea, me meto yo... Te he bocado una mano. Te he bocado una mano. ¿Me meto yo entre los ingleses y los franceses? ¿Cómo quiera? No sé, no sé. O la mitad a un lado o la mitad a otro. Porque si no, a lo mejor me he quedado aquí. Por cierto, cuando no estéis combatiendo, ahí en las opciones azules del medio, bajad las velas al máximo. Porque normalmente para maniobrar y disparar suelen ir con la mitad de las velas. En vez de tres, con dos. ¿Veis? Yo ahora estoy a toda vela. Sí. Y luego cuando empiece el combate, a media, ¿no? Exacto. Bueno, Sebas, creo en un principio que se cambia. Cuando empiezas a maniobrar. ¡Qué guapo, tío! Van a venir los ingleses. ¡Qué hijos de puta! Van a venir por la izquierda. Se me están abriendo. Vale. Joder, es que se están mezclando los ingleses y los franceses, ¿no? Sí, 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 sí. Hostia, pues me voy a meter yo... Entonces me meto yo entre los portugueses y los ingleses. Machacamos a los portugueses, ¿te parece, Austin? Y luego ya... Claro, yo voy a estar a dos bandas. Yo voy a intentar irme lo más a la derecha posible. Esto no corre. Claro, yo cuando juego le doy a la pantera. A la cámara rápida. Santa Isabel. El San Hermenegildo. San Bernardo. Ojo, ojo. El mío, el mío, el mío. Mi nombre te lo va a igualar. Santo Domingo de Polonia. De Polonia, me encanta. Me encanta, tío. Me voy a cambiar el nombre del canal por Santo Domingo de Polonia. Hostia, un barco mío se llama Buen Consejo. Buen Consejo. Andalucía, hay uno que se llama. Ese también lo tengo yo. Ese tengo también uno, sí. Claro, el San Miguel, el Andalucía, esto es así. Y el Austin tiene Nuestra Señora de Almudena. Pelayo. Ese, ese, ese es el bueno. Ave de Gracia. Conde de Tolosa. Y el Trinidad, claro. Están haciendo... Vale, 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 vale. Ni no, ni no, aquí el almirante eres tú ahora, eh. Voy a enviar... ¿Qué está haciendo el portugués? Aquí hay que mirar como... El inglés hace cosas raras, tío. Sí. ¿Están girando todos? Es que, ¿veis? Yo lo que quiero es que giren. Yo me quiero ir a la izquierda. Y así, luego yo por detrás, les pillaré el viento... Con viento a favor, les pillaré por detrás. Mientras se pelea con vosotros. Vale, pues entonces yo voy a dirigirme hacia el portugués. Voy a tantearlo un poquito, a ver si le da. Venga, Agustín, a toda vela. Venga, le he dado, le he dado. Primero sus combates. ¿Y haces lo de disparar manualmente o les dejas? Yo suelo hacerlo, lo de disparar manualmente. Es que me gusta calcular la andanada. Pero como que es mejor o algo. Sí, porque lanzas toda la andanada de golpe. Si le das a que te disparen, va disparando en plan... Pum, 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 ¿sabes? En vez de pum, todo de golpe. ¿Y todo de golpe es como que desmoraliza más o algo? Sí, puede desmoralizar. Vale, este por ejemplo, este es... Un avión en línea de 74. Una descarga de eso tiene que ser... Uff. Venga, empezamos ya. Empieza el fuego. Tienen metrallos. Te viene un francés ahí solito. Voy a girar, es el San Bernardo, la fragata. ¡Vamos! Ahora empiezo a tener yo el viento a favor y ahora les voy a ir por detrás. Vamos a intentar... Austin, no sé si estás a media vela o qué, pero... Vienen a por mí, macho. Te van a intentar... Vale, te están intentando hacerlo de Trafalgar. Están haciendo lo que hago yo, tío. Te van a intentar disparar por detrás. ¡Oh, mira, mira! ¿Has visto la andanada que le has zumbado? Sí, sí. ¡Histia puta! Le has quitado... Le has quitado más de cinco cañones. Este porque no tiene vela. ¿Qué le ha pasado a este? No, no, no. Que se bugea, se bugea. Por lo que se dice, no. No, no, no. Si seleccionas el barco ya y donde las velas te ponen que está a tope... Entonces no hay ningún problema. Creo que le veo las velas bajadas a todos. Fíjate, no hay barco de la derecha. Mira, andanada. Andanada en 3, 2, 1. ¡Pimba! ¡Buah, buah! Madre mía, madre mía. La batalla. Tienen muchos, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía. Me voy a meter... Austin, macho. Yo voy para atrás, ¿eh? ¡Ay, que me choco! ¡Que me choco! ¿Qué te vienen los portugueses, esto? ¡Joder! Me voy a meter por el medio, tío. Ya está. Me voy a meter por el medio y que viva la virgen, tío. ¡Que viva la virgen! Mira. Hostia, pues ahí te ha reventado, ¿eh? Mi fragata. Mi fragata. Te ha pegado andanada ahí. ¡Qué flipa! Buah, buah. Me están haciendo huir ya una... Buah, es que claro. La han cogido por la propa, tío. La han cogido por la puta propa, tío. Buah, mira. Si me van a cruzar aquí. Y la madre que los parió. Buah, madre mía. Hostia, tío. El Santa Isabel. El Santa Isabel, tío. No, te van a... No. Es que pensaba que se iban a meter más para la izquierda, los cabrones. El Santa Isabel. Madre mía. Madre mía, rodeado. ¡Qué bucaque! ¡Qué vergüenza, dice! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, dice! ¡Qué vergüenza! No sé qué. Anda, hay que te den por el culo, hijo de... ¡Que llego, que llego! ¡Mire los refuerzos! Mira, 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 mira. ¿Sabéis lo bueno de que estén juntitos? ¡Pam! ¡Y ahora hago así! Hostia, como parpadean. Buah, me huye todo, tío. Solo me queda... Uf, madre mía, ponte a reparar, ponte a reparar. Casco. Y ahí voy a meter al Santísima, pero ya. Ya me están pegando a mí por todos lados. Voy a meter aquí al Santísima. Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a quedar aquí quieto, como dice Nuclear. A media vela. Y voy a empezar a disparar desde aquí. Sí, tú pega al relleno. Madre mía. ¡Pimba! Voy a... Voy a... Buah, este pobre está reparando los caños. Está reparando, pero no le va a dar para reparar. Le están dando por todos lados, tío. Al Neptuno. Buah, el Neptuno, tío. Pero que está en la mierda puta, tío. Uno de nuestros barcos se retira del combate. Nada, uno de nuestros barcos ha dicho que... Que si sabes contar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma el grande! No, no, no. Bueno, no es el Santísima, por lo menos. Tío, si están haciendo fuego, amigo, tío. Yo le... La locura... La locura es tal. Sí, sí. Es que... Porque se han amontonado todos ahí, tío. Es que... Buah, me están... Me están haciendo polvo hasta el... Hasta el Santísima, tío. Menudo desastre, tío. Buah, le acabo de dar a este... Ponlo a huir ya. Mira, he puesto a huir uno. Y ahora voy a poner a huir otro francés. Ven aquí. Yo estoy aquí pelándome con los ingleses. Este de 74... Ay, madre mía. Es que me está arrasando la cubierta, tío. Madre mía. Preparados. Listos. ¡No, tío! Justo le iba a pegar el zambombazo. No me quedan barcos, tío. Qué puta locura, macho. Qué puta locura. Austin, quizás teníamos que haber puesto dos, ¿eh? No, pero si es que... Si es que teníamos que haberlo hecho de otro modo, supongo. Yo lo he hecho mal, yo lo he hecho mal. Yo no pensaba que se iban a amontonar de repente todos, ¿sabes? Pensaba que los franceses me iban a ir a por mí. Pero es que si se amontonan es bueno para nosotros, en el fondo. O sea, que he hecho yo el tonto, ¿sabes? Yo lo he hecho mal conmigo. Y además seguro que hay que hacer cosas de usar metralla, usar no sé qué, y no he hecho nada. Yo no suelo. En estas situaciones tan locas, yo no suelo. Se están haciendo fuego, amigo, entre ellos. ¿He incendiado un barco? A mí me han incendiado el Santísima. O sea, que igual le vais a explotar al Santísima. Vaya. Es que si veis mi microgestión... Te trazo más. ¿Cómo se llamaba el... El Capitán del Santísima? Buah, no me acuerdo. Yo creo que es el típico que tiene alguna calle. Me quedan dos barcos nomás. Qué puta locura. Ojo, me encantaría aprender a jugar bien con barcos, tío. Igual hay que bajar la riqueza, ¿no? Está en medio. Aún más. Buah, qué tiro le he dado ahí. ¿Cómo huyen los ingleses? No huyáis de mí, cabrones. Se van a por Austin. Que le queda un barco solo, creo. Madre mía, tío. Sí. El jefazo. Mira, pero has hecho ir a un francés. Qué vergüenza, señor. Qué vergüenza. Buah. Tengo el lado derecho. Miradme el lado derecho del primer barco. Madre mía, me están reventando ya por todos lados. He dicho una locura. No. De verdad. Ojo, tío. A vista... El juego. Bajando la cámara al máximo, mola un montón, tío. La verdad. Y tenían una estrella, ¿eh? Va, pero es la IA, tío. Y si te fijas, los que tienen boquetes por todos lados, tío, se ven de los cañones abajo muertos, preparados para disparar. Es un vasote, tío. Mola muchísimo, mola muchísimo. Esto, sabiendo jugar bien... Madre mía. El Andalucía ha caído. Qué vergüenza, señor, qué vergüenza. Yo estoy haciendo lo que puedo, pero... Todo está perdido, señor. Esta batalla está casi acabada. Esta batalla está casi acabada. ¡No! Antes la muerte. A la rendición. Todo está perdido, señor. Cuando vuelva al cuartel, espera la horca. Antes la muerte. A la rendición. Estos buques ingleses van a pillar ahora. Dale ahí. Hombre, se van a pillar. Hombre, se van a pillar. Hombre, se van a pillar. Hay que morir matando. Hay que morir matando. Oh, pues le bajo la... Mola que no veas, ¿eh? Uf. El buen consejo está recibiendo totalmente de linto. Verás tú, ¿eh? Oye, no vas mal tampoco del todo, ¿eh? Ya, pero... Es que hay muchos barcos. Ya. Ya, qué pena. Se lo ha pillado de frente. Mira, ¿sabes lo que molaría este juego? ¿Sabes lo que molaría esto? En plan... Un barco cada uno. Ya. Un solo barco. Está bien. ¡Hala! Pero no íbamos a durar todavía. Bueno, pues por lo menos podríamos aprender más deprisa. Estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Me están... Es que por todos lados, tío. Es que... Qué locura, tío. Qué locura. Hombre, con un barco... Mirad, 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 de francés. ¡Dios! Buah, se ha puesto a huir, ¿no? Y está, y está, y está echando fuego ya, ¿eh? Buah, el Santísima está... Como un queso, tío. Cuatro puentes. Joder, tío. No, pues mirad, todavía tiene en pie... Cuatro, tío. ¿No? Sí. Claro, tengo experiencia, pero claro, en estas circunstancias es un poquito... Buah, cuidado, el inglés ese te va a arrasar las cubiertas, ¿eh? El inglés ese, metes el Santísimo ahora para la derecha, eso es. Sí, 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 sí. Ahí te veo, ahí te veo. Por favor. Danos el gusto. Mira, mira, atrás izquierda, mira, atrás izquierda, a la izquierda le voy a zumbar a uno también. Danos el gusto, sí. ¡Toma! Métete, eso, entre los dos, entre los dos. ¡Uh! No, 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 que me leo, que me leo. Se te ha colado. Qué pena. No pasa nada. Mira, a los dos, a los dos. A los dos de golpe. Espera, se me está cargando, se me está cargando. Uf, la verdad. Gira, 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 gira. Me te rendí aún. ¡Vamos! Uy, que se están andando entre sí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo lo vive, eh! ¡Fuego! Mira, mira, se va, se va, se ha cagado, se ha cagado vivo. Hago lo que puedo, tío, hago lo que puedo. Es horrible, tío. Hostia, macho. Mira, mira, inglés, inglés, inglés. Mira, ven a la derecha, ven a la derecha. Ahí, 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 a la derecha. ¡Buah! Te has impacientado ahí un poco, eh. Sí, espera. Por izquierda, izquierda. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Han caído muy bajo, tío. Sí, no sé. El Santís se va metiéndose de porno, entonces. Madre mía. ¡Eh, me estoy metiendo! ¡Hala! ¡Colisión! ¿Qué ha pasado? ¡Colisión con glitch incluida! ¿Qué ha pasado? ¡No, tío! ¿Pero qué coño ha pasado? Tío, que se ha incrustado uno en el otro. ¿Qué ha pasado? No sé. No, aparte con la meta. Le has partido el mesana, ¿no? ¿Cómo se llama ese? ¡Qué antifas, Evli! ¡El buen consejo, tío! ¡Sigue vivo! Mira, tío. Me he cargado unos cuatro, creo. El Santísima ya... ¡Oh, Dios! Hay uno, tío, que se está escorando para un lado. ¡Qué guapo, tío! ¡Es uno muy tocado, eh! Mira, el portugués me lo voy a llevar. El portugués yo creo que me lo llevo. Me lo voy a llevar. Espera, que ya no sé dónde está tu barco. Ah, ahí, vale. Mira, mira, mira. ¿Y el inglés este? Si te metes... ¿Te metes, te metes, te metes? ¡Sí, sí, sí! Te metes, te metes. Prepara, prepara la andanada por la izquierda. Mira, lo estoy haciendo rendir, ¿eh? Al portugués. Pues ahora el inglés, ahora el inglés. Ha zumbado, ¿eh? La andanada. ¡Buah! ¡Buen pero ese, tío! Ni se ha inmutao. ¡Papá, papá! ¿Lo hago rendirse? Ahora ya no se va a mover. Y ese inglés le voy a zumbar. El jamaica vaya cabrón, ¿no? No, se me está rindiendo. He hecho lo que he podido, tío. Ah, tío. El jamaica... Le ha pegado ya de igual, ¿eh? Bueno, tantos porros y entero. Otra medalla para Austin. ¿Qué? Revancha. ¿Hazamos revancha o...? Es que yo haría... Espera. Yo me echo otra, ¿eh? Yo me echo otra de esto. Yo cogería barcos mejores, ¿eh? Pues si quieres, sal y hagamos una cosa. En plan, tirémonos más para la derecha. Para juntarnos con... Con Austin. Pero entonces luego tenemos el viento en contra, ¿no? No, en plan... Haremos como una parábola, ¿sabes? Haremos como una parábola... Es que, claro, es que si fuese el Rome... En el Rome hay como un lápiz y puedes en plan dibujar... Ya, es que esto... Tenemos que poner en el Discord un pinturillo para hacer estas cosas. Para planificar las cosas. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a desplegar en el lado más izquierdo posible de mi sector. No es por decir nada, pero... Otra vez el juego nos dice que vamos a perder, ¿eh? ¿Y eso no lo ves? La barra... La barra... Ah, bueno. Bueno, está ahí, ahí. Está ahí, ahí, hombre. A ver. El juego es muy listo también, ¿eh? Cuidado, te metedió. Bueno, ya visteis el otro día la captura que hice de los ciudadanos esos en el Empire. Sí. Estaban solos. Los ellos solos ahí, defendiendo la ciudad de ellos solos, tío. Bueno, pues ya está. Si tampoco hay que pensar mucho aquí, ¿no? Va con... ¿Qué te has cogido? Un barco... Ah, el barco cohetero. A verlo. Digo, qué enano. Sí. Yo me he cogido... Sí, pues le he subido la maestría al máximo, ¿eh? Pueden ser muchas risas, ¿eh? Lo que te digo, que son Tomahawk guiados por láser, tío. Sí, creo que va a ser algo así. ¡Hostias, que tengo más alcance! ¿Alcance brutal ya, o qué? Pues sí, va a estar. Bueno, pues yo voy avanzando, no sé de vosotros. O sea, es que... Vamos para ahí. Hostia, el... El cohetero, mira ahí el... El francés. Lo raro es que el barco cohetero no se llama... No sé qué, de Valencia o algo de eso. La falla, ¿no? Sí. Se llama San Jerómino 1. Santa Bárbara. Meicano. Hay uno mío que se llama Meicano. Meicano. Meicano, ¿eh? ¡Hostia! O sea, ¿sabéis qué? ¿Por qué tienes dos Santísimas Trinidad? Eso te iba a decir, o sea, el Santísima Trinidad tenía los mismos cañones, tenía 122 cañones, pero curiosamente, el especial ha coincidido con un Santísima Trinidad de estos aleatorios. No, pero el especial tiene 140. Ah, hostia, pues tiene más. Claro, el Santísima Auténtico tiene 140. El hijo de Satán. ¡A la orden! Es otra cosa que tiene este juego, tío. Yo me voy a ir más para la derecha. El cohetero. Voy a bajar un... Ah, por cierto, Salivan, si te disparan con los cohetes, no estés muy junto, ¿eh? Eh, mierda. Venga, tú para allá, tú para allá. ¿No habéis visto los coheteros en acción? ¡Va directo, eh! ¡El francés va directo hacia ti, Salivan! Pero, pero, pero no tiene más alcance. ¿Qué alcance tiene esa cosa? ¿Pero qué hace esa cosa? Es que no sé lo que hace. Te lanzas cohetes y te incinde al barco. No jodas. Sí. Pues igual, igual yo... ¿Es un cohetero? ¿Es un cohetero? Sí, sí, sí. Ese es pequeñito. El venguer. El venguer. Pues, pues... ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Retirada, retirada! ¡No, te incendio a uno! ¡A por cur de agua! ¡No jodas! Te incendio a uno, ¿eh? Sí, sí, no. Ahora, ahora le voy a recibir. ¡Fíjate! ¡Hostia! ¡Adiós! La ha dado, la ha dado algo, la ha dado. Ahí, quieto. Echamos el ancla. Está recargando, ¿eh? Está recargando. ¡Ayudadme, coño! ¡Mierda! ¡Ah, falla, falla! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué coño falla? ¡Ah, falla, falla, falla! Bueno, ¿se oye? ¿Se oye? Son muchas risas este barco. Eh... ¿Y no puedo darle a reparar? ¡Bum! ¡Joder! ¡Esa le ha dado! Pero no le ha matado a nadie. Nada, nada. Sigue teniendo 19 vivos y 3... 3 zumbados de esos. Vamos a intentar separarlos en grupo. Que están separaditos, ¿los veis? A ver si podemos encargar... Que le voy a recibir yo también. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuidado, cuidado! Las fiestas de alpedrete. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Hostias! Le cayó, le cayó, le cayó. Pero han apagado el fuego, eh. Los... Los de San Gabriel han apagado el fuego, eh. ¡Que le zumo, dale! ¡Que le zumo! Dale, dale, dale. Ahí está. ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós un... Adiós un mástil, ¿eh? Se le ha ido. ¡Hostia, sí! ¡Adiós un mástil, dale! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Mira, mira, 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 mira! Pues claro, imaginaos... Está ya en naranja, eh. Está en naranja ya. ¿Os acordáis que... ¡Ule! ¡Ah, no! ¡Ahí, ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Os acordáis que he dicho lo de... Que si venían jugadores que no jugasen con este barco, ¿no? Es que imaginaos 10 barcos de estos. ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, el mío, el mío, el mío! ¡Que dispara, el mío, que dispara, el mío! Vale, se va, se va, se va. Se ha rendido, se ha rendido. Eh, vale, ahora... Espera, dejémonos de capulleces y que viene el francés. Vale. Me voy a tener que entrecruzar, ¿eh? Le voy a... Creo que me voy a... No, me voy a esperar aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Joder, ese no sale en hora punta 3, ¿eh? Es que... Vale, voy a echar el ancla, ¿eh? Me voy a quedar aquí. Y que... Y... 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 Y ya verás... Y no me jerréis ayer. Va, pues mira, espera. Yo voy a tirar para la izquierda. Voy a tirar para la izquierda. Tú por la derecha, tú por la izquierda y yo por la izquierda. Van todos para el centro, ¿eh? Van todos para el centro. A ver, que ya no sé ni lo que manejo yo ni lo que manejo tú. Vale. ¡Mira, mira! ¡Cohetero! ¡Ojo! ¡El francés! ¡El francés! ¡El francés! ¡El francés! ¡El francés! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! Cuidado con el fuego, amigo. ¡Licendiado, licendiado, licendiado! Se va la puta, ¿eh? Se va la puta. Pues voy a echar el ancla, ¿eh? Voy a echar el ancla. Tiqueta ahí también. ¡Listo! ¡Pumba! ¡Wala! ¡Hala! ¡El tuto que va a explotar, eh! Yo creo. ¡El plutón! ¡El plutón verbenero! ¡Y por los pelos! ¡Buah! Voy a ir a dos cubiertas, ¿eh? ¡Voy a dos cubiertas! ¡Dios! ¡Dios! ¡Buah! ¡El plutón verbenero! ¡Espera, espera, espera! ¡Cohetero, cohetero! ¡Dispara al otro! ¡Dispara el de atrás! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Buah! ¡El plutón! ¡Pumba el plutón! ¡Mierda, fuego amigo hecho! ¡Mierda! Bueno, los franceses estos están ahora... Ahora sí que están recibiendo, ¿eh? Sí. Ahora sí que están recibiendo. Espera, le voy a hacer un bala de atrás. Austin, tío, pon una toda vela, macho, porque se me viene ahora el portugués aquí. Yo estoy cerca ya de lo portugués, ¿eh? Que la cosa no va mal, pero tampoco hay que... Vale, el plutón ya está... El de 122 del inglés, del francés, se ha ido a la puta. ¡Hostia, me han incendiado, me han incendiado! ¿Cómo? Si ya no les queda esa mierda. ¡No! Vale, ya tenemos dos franceses huyendo. ¡Le zumbo, le zumbo, eh! ¡Buena! ¡Dios! ¡Buena, buena, buena! Espera. Voy a enviar al cohetero. ¡Hostia, voy a enviar al cohetero contra los ingles! Ah, tienes el Santísima ahí reparando, ¿no? Sí, es que tenía fuego. Vale, ya está. Vale. Vale. Cargando. ¿Te encargas de los franceses, Saliba? Sí, sí, sí. Están... ¡Hostia! ¡No! Si los franceses... Sí, solo queda uno. ¡Preparados! ¡Listos! ¡140 cañones en acción! ¡Pumba! ¡Huye, huye! Los franceses... ¡Ahí va! ¡Uy, uy, uy, el Santísima! Además, sí, tengo problemas con un... Es que los ingleses tienen cuatro barcos de tochos, ¿eh? Vale, los franceses ya están fuera todos, ¿eh? Vale. ¡Uf, uf! Me viene el portugués ahora, ¿eh? Muy peligrosamente. Tío, ¿cuál es mi barco, tío? No sé cuál es el mío. Todos en español. ¡Me cago en su botán! Vale, vale, vale. Me voy a quedar aquí un poquito. ¡Coheteros! ¡Coheteros! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! Que tengo colisión aquí de barcos y todo. ¡Que vienen los ingleses! ¡Ya voy, ya voy! ¡Uf! Me están dando... ¡Vienen los ingleses! Espérate, ¿qué crees? Es que se me ha cruzado el francés en su ida y no puedo ahora pasar. ¡Oh! ¡Me zumba por atrás! ¡Dios! ¿Cómo corren, tío? ¿Están haciendo daño a los ingleses? Estoy con el cohetero a ver si consigo acelado. ¡Hostia! Vale, me voy a meter entre ellos. ¡Me cago en diez! Con el santísima. Estoy en medio de los ingleses, ¿eh? ¡Uy, buena! Esa es muy buena, muy buena salida. Esa es el inglés. Le zumo, le zumo por la derecha. ¡Buena! Le voy a zumar el de la izquierda. ¡Vale! Bien, bien, bien. Ahora le rodeo con el otro. Le rodeo con los tres, le rodeo con los tres. Uy, el seahorse, el seahorse se va a llevar a la del pulpo. He perdido un barco, ¿eh? He perdido un barco, pero estoy haciéndole muchísimo daño. Yo he perdido un barco también, pero te lo rodeo que se ha quedado otra. Y a ver, espera, espera, espera. ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, apártense, apártense, apártense que, apártense que mancho. Cuidado, aviso, aviso, Salivan, cuidado que esos dos ingleses juntos les voy a disparar con el cohetero, ¿eh? Eh, vale, mierda, pues vamos allá. Tres, dos, uno. Espera, a esos dos... ¡Cohetes, cohetes, cuidado! ¡No! ¡No! Vamos, juntaos más, juntaos más. ¡Juntaos más! ¡Quiero sangre, quiero vísceras! ¡Pum, y pum! Vale, estoy haciéndole mucho daño al inglés, ¿eh? ¡Hostia, le voy a pillar por atrás! ¡Le pillo por atrás! ¡Le pillo por atrás! ¡Dios! Buah, es que los ingleses están apelotonados, ¿eh? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar que el inglés... Estoy girando. Estoy girando. Te cubro, te cubro, te cubro de esos dos. Te cubro de esos dos. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Yuhu! Vale, a uno me lo han rendido. Uno me lo han rendido. Van a por mi cohetero, ¿eh? ¡Les ha molestado! ¡Corre! ¡Cohetero, corre! ¡Oye! Uno de los santísimas trinidades está muerto. Uno de ellos. Buah, están pillando, ¿eh? Los ingleses estos. Madre mía, madre mía. ¡Oh, me atacan el cohetero! A ver si el inglés este cae de una puñetera vez. ¡Austin, ¿dónde estás cuando se te necesita? ¡Sí! ¡Estoy llegando! Vale. ¡Bua! Vale, me quedo aquí. No andan, tío. Mis barcos, tío. No andan. Dale, dale, dale al más ese de las velas. Igual es que están ahí. Señor, nuestro almirante corre peligro. ¿Qué dices? No, hemos perdido al almirante. Vale. Ingleses huyendo, ingleses huyendo. Buah, es que me estoy enfrentando de lleno con los ingleses. Sí, sí, no. Yo estoy aquí también. Ay, es que me ha huido el santísima, tío. Me ha huido el santísima. Es que me estoy enfrentando contra cuatro. Contra los cuatro. Vale, ya están huyendo. Están huyendo aquí. Estos ya están huyendo. Voy a encargar a los portugueses que están aquí ya. He perdido el cohetero. El cohetero tiene un peligro. Espera, ¿me voy a mirar solo para mirar a los portugueses? No, se me están rindiendo. Se me están rindiendo. Es que me he comido de lleno a los ingleses, que eran los más fuertes. Estoy haciendo lo que puedo. Yo estoy con los portugueses ahora. Vale, un barco inglés rendido. Quedan dos aquí. Quedan dos, quedan dos. Estoy ahora pegándome con los portugueses. Me queda el santísima, eh. El santísima. ¡Austin, ayuda! ¡Austin! Ya, mira ahí, ya. Quedan los portugueses. El problema es que me están zumbando los portugueses también. Vale, voy a zumbarle. Zumbarle a estos ingleses. Vale, vale. Los portugueses están apelotonando ahí. Ahí delante. ¡Qué vergüenza, señor! ¡Qué vergüenza! Ojo, les voy a pillar por atrás, eh, creo. A ver, gírate. Alma de cántaro, a ver, gírate. ¡Hostia! Les voy a pillar por atrás, eh. A los dos ingleses les voy a pillar por atrás. Oh, va a ser buena esa, eh. ¡Hostia! Pero están juntos, eh. ¡Hostia, hostia, hostia! Si arrollas la cubierta, triunfas, eh. Preparaos. Les voy a zumbar. Les voy a zumbar a los dos, eh. ¡Ah! Y también le puede dar a un portugues. ¡Dale, dale! Sí, 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 sí. Le tienes, le tienes, le tienes. ¡Tres, dos, uno! ¡Hostia! Pues eso baja la moral que flipas, eh. Sí. ¡Hostia, mira! El de la derecha tiene la moral naranja. Vale, ¿qué te queda? ¿Un barco solo? Voy a poner el ancla. Sí, me queda solo el Santísima. Vale, pues entonces espérate. Voy a preparar yo también un arrollamiento. Lo bueno es que les voy a volver a zumbar, mira. Le vuelvo a zumbar. ¡Ay, ay, ay! Mira, uno ya está huyendo. Espera, que ahora le zumbó. ¡Pongo el ancla! ¡Qué lado, Austin! Te están zumbando a ti. Ahora les voy a zumbar yo, eh. Es que el puto ingreso tiene 22 cañones, eh. ¡Pimba! ¡Qué buena! Muy buena, muy buena. ¡Oh! ¡Perfecto! La moral, la moral. La tiene naranja el inglés. Austin, si le puedes zumbar al inglés, ¿qué queda? Voy. El que está huyendo. El que está intentando retirarse. Mira, ya está. Solo faltó... ¡Qué fue el fuego! ¡Hostia! Solo queda un portugués, eh. ¿Sabéis lo que pasa, no? Cuando hay fuego. Yo... No es por decir nada, pero como es inglés explote al lado de... ¡De los otros! ¡Sería la polla! ¡Sería la polla! Yo creo que explota todo, eh. ¡Sería la polla! No, mira. A ver. Por favor. Que explote. Por favor, que explote al lado de los dos portugueses. ¿El lagazo? ¿Ya está? Yo también. ¿Ya está? Ahora. Uy. Ahora. Ha sido un momento solo. Que explote. Que explote. Que explote. Que explote. Que explote. Yo creo que va a explotar, eh. Lo deseo con todas mis fuerzas. Disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. Vale. Está claro que jugar con menos barcos más grandes es un poquito más llevadero. Sí. Es que... Yo te digo, yo creo que... Que barcos más grandes y fuertes. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, he dicho, hijos de...! Ahí está. Y... ¡Pum! Me apetece rematar a los franceses. Madre mía. Y la verdad es que están... La barrita de la derecha es el casco y la de la izquierda es la moral, ¿o cómo? Eh... No. No. La moral es la blanca de arriba. Ajá. De arriba. Y la... Y la banderita también influye con la... Es que es... No. La banderita es la moral. Es que... Es que lo blanco... Lo blanco lo veo en todos igual. Sí. Eh... Las dos barritas esas son el casco. Por ambos lados. ¿Por ambos lados? Ah. Por cada lado. Ah. Sí. Y la moral es la bandera, simplemente, ¿no? Sí. Venga. El inglés ese... Tío. ¿Sigue con el fuego o no sigue con el fuego? Habrá arreglado. No, lo ha apagado, tío. Ha apagado. Qué pena. Habría sido... Ya... Poteósico. O sea, el anterior... Es una batalla... Que se nos han apelotorado. Imaginaos que un barco de esos se llega a explotar... Al lado... Ahí en medio. Guau. Reacción en cadena. Sí. Qué pena que no jueguen humanos a esto. Y ya, tío. No sé. Bueno. Es divertido. Aún así, ha sido divertido. Ha sido divertido. A ver, hay que decir que se ha notado que los portugueses llevaban barcos peores. No, yo creo que en general tienen morales un poco más... ¡Eh! El inglés vuelve. Los franceses han sido un poco XD. O sea, le has empezado a zumbar. Es que el momento ese primero de sus coheteros... Quedan dos portugueses aquí abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy yendo para allá. El problema ha sido... Yo también estoy yendo con el Santísima. El problema ha sido cuando han venido los cuatro ingleses de golpe, ¿sabes? Sí, luego ahí ha sido un poco el caos. Absoluto. Tengo el Santísima lleno de agujeros, tío. Me voy a reventar las velas, este, para que no corra tanto ya. Voy a reparar, tío. ¿Porque eso es para romper velas o tirar abajo mástiles? Sí, bueno, sí. Mástiles. Mástiles. Velas y mástiles. Si tienes suerte, el mástil. Si no tienes tanta suerte, velas. Y eso le ralentiza la... Vuelven esto, ¿eh? Voy a su espalda. Tienes el lado derecho más jodido, ¿eh? Del barco de San Ignacio. ¿Austin? Sí. Claro, es que es verdad que eso es importante. El inglés vuelve. Eh, en cara... Austín. Lo reviento, lo reviento. Encara... Encara... Encara los... Los laterales del barco. De los barcos, para que disparen según lleguen. Sí. Van a... Van a focusear al San Ignacio. Mira, ahí viene el portugués. Voy a ir girándome ya. ¿Cómo se quita ahora eso? Poniendo otra vez la bola redonda. Venga, giraos, giraos. Mi... Mi Santísima Trinidad... Eh... Parece que haya... Que haya ido a Bricomanía. Jejeje... Allá vamos, chicos. Buh, 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 buh. ¿Puto inglés es ese más? No, no voy a dejar que se escape. Vale. Ahora vamos en paralelo. Luchando. También mola porque es un tipo de batallas Un poquito más calmadas que las terrestres Bueno Un poquito Pues bueno, ya habéis visto Hay que decir que los coheteros No han hecho No han sido tan determinantes ¡Hostia, se ha encendido! ¿El inglés? ¡Hostia! ¡No voy a sentir nada de agua! Va a explotar, yo creo que explota Si, ¿no? Ya han dicho Si, 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 se tiran al agua, es verdad Dice, si sabéis contar Pues no cuentes conmigo Está ardiendo, eh Me pone, me pone Pone que está ardiendo El fuego va por dentro, ya sabéis lo que significa eso ¡Eh! ¡Me han hecho huir uno! ¡Hijo de perra, el portugués! Hay uno incendiado, eh, de portugués Yo estoy mirando al inglés Yo también Le tengo aquí un poco Mirando hacia el fondo Si explota ahora Quedaría muy bien en la miniatura ¡Hostia! ¡Que explota, explota, que expló! ¡Que explote, que explote! ¡Vaya! Oye, yo también quiero medallas Hipocampo sombrío Sí, hipocampo sombrío Gana una batalla Multijugador, entiendo, ¿no? MJ ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.